No te importa Demasiado perder nada Pues nada te ha costado demasiado Yo podría estar bajo cualquier piedra El próximo saludo Qué pronóstico tan desalentador De una forma errante y autodestructiva de amor Te viste en mis ojos y te volviste flor Y cuando Narciso se ahogó Tan igual que Narciso se ahogó Hermosa, inteligente mujer Cuántas veces te han dicho que no Hay cosas que vamos a aprender Si no nos vemos Oh, 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 oh No me gusta Tan igual que Narciso se ahogó ¡No me gusta! ¡Nos vemos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a Comunicación Acústica. Y estamos hoy con Hijo del Medio. Por favor, fuerte el aplauso para él. Gracias. ¿Cómo fueron tus comienzos con la música? ¿Cómo llegaste a nuestro plato? Empecé tocando la guitarra a los 12 años. Mi padre me compró una guitarra eléctrica. Estaba muy obsesionado con Irvana. Fue como la primera banda que escuché. No podía entender cómo la música podía sonar así. Escuchar otra cosa. Si bien mi padre escuchaba música, escuchaba rock en casa como Box Day, Queen, desde muy pequeño. Me movilizó un montón haber descubierto a esa banda y empecé a escuchar mucho punk rock, a sacar canciones de oído. No había internet y era muy difícil conseguir CDs, era muy difícil conseguir copias de CDs, a cassettes también. Entonces grababas canciones en la radio y ibas probando. Esa nota no es. Esa tampoco. Esa. Y ahí ibas a levantar el acorde y ibas sorprendiendo. Esa fue mi forma. La primera. Así aprendiste a tocar con él. Sí. Sí, siempre fue así como muy intuitivo. Tuve formación musical por parte de algunos amigos. Estudié medio a nivel conservatorio en San Martín. Pero no me lo hagan que la estructura ni el maltrato por parte de los propios hombres, básicamente. Maltrato de los padres. Exigente por ahí. Sí, te diría maltrato. Maltrato. Sí, sí, sí. Sí, era bastante estricta la presentación. Estaba estudiando piano. Bueno, empecé a estudiar el conservatorio porque empecé a escuchar otro tipo de música en la que involucraba otros instrumentos. Y también me gustó mucho el piano. Estudié ese medio año en el conservatorio y después me fui también. Seguí por la mía. Bueno, otra canción, por favor. Sí. Bueno, quiero hacer otra de ese disco. Esta canción habla sobre ese momento en la noche en que uno tiene la disyuntiva de decirle voy a acostar o me tomo otra vibra. Bueno, suele ser muy definitorio para tu futuro, quizás. Y bueno, esta habla sobre una noche que me quedé y me tomé otra vibra más. Me voy a acostar, mejor voy a pedir una cerveza más. Me voy a quedar, aunque parece que ya no tiene intención más de hablar. Oresiones en bochitos de papel borrador. No puedes querer un poco por favor. Y intenté recuperar el rey en un cielo que debía jamás me dio. Oh, 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 oh. Finalmente habló y habló con el vacío de abierta frivolidad. Se arregló y llevó mi dolor hasta que amaneció Se fue del bar saludando a todos y a mí me miró Yo por ti vivo a leer mis vozitos levanté Desperté y sé cómo llegué nunca más la olvidé Por ti vivo a leer mis vozitos levanté Muchas gracias 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 Gracias